hola y bienvenidos a un nuevo curso en vídeo de python el día de hoy vamos a ver el ciclo for en dos clases anteriores vimos los condicionales if y el ciclo while ahora nos toca nuestra clase 17 y for estamos a punto de llegar a la mitad de este curso son 37 vídeos con absolutamente todo lo que necesita una persona un programador principiante todo lo que tiene que saber sobre python para poder empezar a hacer proyectos yo siempre les digo no es necesario que se claven mucho en las bases es aprendan lo necesario la sintaxis básica y empiecen inmediatamente a hacer proyectos pero bueno hay veces que queremos saber un poco más allá de lo básico queremos saber un poco más sobre los ciclos por los for las variables que necesitamos un poco más de explicación o entrenamiento entonces es por eso que he hecho estos 17 faltan todavía 20 vídeos sobre absolutamente todo lo que tienes que saber sobre python y además en español perfecto dicho esto entonces si no has visto el vídeo anterior te recomiendo ahí se explica el while que está muy relacionado con for porque porque ambos son ciclos o loops en python la diferencia entre while y python es que while va a ser algo mientras una condición sea válida o sea verdadera es decir la sintaxis de while es while algo sea true va a ejecutar los statements son las líneas de código como lo que vamos a llamar ok ahora para for la sintaxis de for es for y en for lo que hacemos es dar un cómo decir manera sencilla porque for son iteraciones entonces bueno son la iteración que queramos hacer iteración y mira esta es la iteración vamos a llevar a cabo los statements o líneas de código como vamos a llamar ok así es la sintaxis claro a grosso modo ahorita vamos a ver realmente cómo es o cómo es a detalle a sintaxis pero bueno es una manera de resumirlo ok como podemos ver esto ya ahora sí en casos reales comentar esto bueno antes de ver casos reales sobre qué podemos hacer iteraciones ok las iteraciones las podemos hacer iteraciones iteraciones pueden ser sobre listas sobre tuplas o tuples sobre diccionarios sobre sets y sobre strings bueno eso es lo básico de python si ustedes crean un objeto o también otras librerías por iteraciones pero las iteraciones básicas que puedo hacer python son sobre listas tuplas diccionarios sets y strings ¿cómo se ve esto? vamos a hacer una de cada una tenemos nuestra lista tenemos lista tenemos nuestra dupla yo vamos a poner el mismo nombre vamos a ponerle iterar iterar ok ahorita nos peleamos con lo que va aquí adentro perfecto entonces ¿cómo hacemos un ciclo? vamos a poner mayúsculas que diga con el formato no formato sino la manera tradicional de hacerlo siguiendo el estándar que cuando sea no es obligatorio pero recomendado y vamos a regresar a las frutas entonces es for fruta in frutas print fruta ok ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? este ciclo lo que va a hacer es agarra el elemento a iterar que en este caso ahorita vamos a ver que puede ser una lista una tupla un diccionario un set o un string y va a recorrer cada uno de sus elementos y los va a guardar en esta variable que estamos creando si ven fruta no estaba creada antes no tienen que crear antes la variable fruta para usarla aquí dentro del ciclo for se crea pero también una vez que terminamos con el for la variable vaya no sale de él nosotros queremos hacer después fruta print fruta vamos a ver qué pasa vamos a hacer este ejemplo rápido voy a decirle frutas es igual a manzanas peras y bananas si alguien no está familiarizado con lo que son las listas tuplas, direccionarios, sets, strings tengo un video especializado en eso en cada uno de estos temas entonces les recomiendo que en este momento vayan a verlos para que no digan ¿qué es eso? ¿y cómo lo estoy iterando? ¿por qué es así? etc. entonces hay un video sobre eso mientras vamos a trabajar sobre los forges entonces tenemos lo que queremos iterar ¿cómo vamos a guardar? y ¿dónde está? ahorita vamos a ver ¿qué es lo que está haciendo? ¡ah! si lo guarda todos los días se aprende algo nuevo al parecer la variable no se destruye interesante ok esto es muy útil si ven la variable no se está destruyendo lo estamos declarando antes pero tampoco se destruye después del for es decir el scope es podría decir global por alguna manera esto les va a ser muy útil cuando lo tengan que manejar perfecto entonces regresando a lo que había dicho me retracto no la variable no se destruye aquí se está creando y el último valor que tenga ese valor lo va a conservar de ahora en adelante hasta que ahora si se lo cambien no hagan algo más con esta variable ok acuérdense la variable conserva el último valor que le demos que en este caso son bananas le damos otro valor que la fruta les gusta vamos a ponerle sandía el otro día me preguntaron bueno ¿por qué dejas los errores? ¿por qué no editas tus videos? y le digo es que no quiero parecer un robot no quiero parecer no quiero dar la impresión de que esto es algo perfecto que sea la primera somos humanos somos programadores somos principiantes bueno aunque no fuimos principiantes créanme aunque lleven varios años se les van a olvidar las cosas no pueden tener 10 años en un lenguaje de repente se cambian uno nuevo y créanme me voy a tener que volver a empezar desde no quiero decir cero porque ya conocen mucho la estructura pero casi desde cero entonces es la razón número uno por la cual no edito mis videos y no quito esos errores es porque no quiero que piensen que esto es algo perfecto que sea la primera quiero que vean que hay errores pero es muy fácil corregirlos ahora sí que parece que estamos programando y estamos aprendiendo y la otra es que por lo menos en mi caso no tengo mejor manera de aprender que cuando me cometes un error yo les digo y la mejor manera de aprender algo es cuando el error implica dinero cuando hiciste algo y eso te costó dinero es la mejor manera que tienes de aprender algo no sé por qué a mí sí digamos así es como que funciona cuando haces algo que te cuesta dinero uff es la mejor manera de aprender claro no siempre aprendes a la primera vez si es que vuelves a caer pero es la mejor manera que tienes que aprender que tienes para aprender entonces es por eso que no edito los videos y la tercera razón es porque prefiero hacerles más videos es decir en lugar de tomarme otros 20 o 30 minutos entonces editando un video para que pareciera perfecto prefiero hacerles otro video así es así ok también me decían que por qué no le ponía al principio este bienvenidos suenanse al canal suscríbanse un repaso de lo que es el canal quién soy yo lo que les digo es porque eso es basura es paja es relleno yo creo que veo un video que empieza así lo que hago es adelantar adelantar 3, 4, 5 veces hasta que llego a lo que realmente quiero ver si veo que jamás llegan a lo que quiero ver simplemente busco otro video entonces por favor no adelantar este video ya juro que acabo el pequeño comercial entonces esas son las razones por las cuales no edito los videos quiero que vean que esto no es perfecto así es como se aprende y la otra es porque toma mucho tiempo que puedo estar dedicando a hacerles más videos y a seguir aprendiendo más Python ok dicho eso si ven los for funcionan para listas esto es una lista como cambiamos esta lista a perdón es una tupla a una lista en lugar de poner paréntesis lo podemos hacer entre corchetes funciona exactamente igual como convertimos esto en un set es interesante vamos a ver que hace este set ¿por qué? porque acuérdense los sets no están identados no tienen orden sin embargo lo hacen bien sin embargo si ven al correr el set no nos dan el orden que lo estamos guardando bueno que lo escribimos ¿por qué? porque los sets no están identados de hecho si nosotros agregamos otro que se llamara peras van a ver que únicamente aparece una vez peras ¿por qué aparece una vez peras? porque es un set y acuérdense los sets no permiten elementos repetidos a diferencia de las listas y las tuplas que si permiten elementos repetidos voy a quitar este para que se vea bien que está repetido bueno están repetidos y bueno diccionarios tendrán que hacer un diccionario para verlo pero tenemos un video de cómo hacer diccionarios la cosa es que funciona exactamente igual bueno no de hecho el diccionario es un poco diferente vamos a ver por qué es diferente tenemos esto y vamos a poner unas frutas vamos a cambiar el nombre nuestro super super es palabra reservada ahí le damos el carácter y un bajo ok entonces vamos a hacer un diccionario creamos un diccionario el diccionario se crea tenemos un valor llave en este caso sería frutas y dos puntos y vamos a mandar las frutas que necesitamos en este caso es todo esto y hacemos nuestro siguiente elemento que va a ser que más les gusta que quieran comprar necesito comprar frutas y verduras ok verduras entonces hacemos otra hermosa lista dentro de un diccionario y verduras nada necesitamos calabaza calabacita que conocemos en México no la calabaza de Halloween y la otra que necesitamos comprar es papas ya sé que son tubérculos pero van dentro de verduras ok qué pasa si yo imprimo esto si ahora quiero imprimir los vamos a ponerle x nada más y de nuestro diccionario llamado super ok ok qué nos arrojará esto se ven únicamente nos arroja los valores de las llaves si alguien tiene dudas sobre esto váyanse al vídeo 14 suena muy feo váyanse al vídeo 14 váyanse al vídeo 14 y ahí explico a detalle cómo imprimir cada uno de los componentes y por qué está pasando esto pero aquí lo vamos a hacer rápido ahí tenemos se ven así de sencillo se hace esto si no entendieron esto es porque no han visto el vídeo número 14 ok es otra manera de imprimir los elementos de un diccionario entonces ven lo que hace o para lo que sirve ciclo for es para iterar dentro de secuencias ¿dónde se llaman todas estas secuencias? estas van a ser secuencias creo que sí queda más claro entonces los ciclos for sirven para iterar dentro de secuencias ok ya hicimos las listas las tuplas los diccionarios los sets nos faltan los strings ¿cómo se ve esto? comentamos todo esto rápido para que no nos cause confusión vamos a crear un string vamos a llamarle nombre 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 vamos a ponerle Miguel Zamora o Zamora para si alguien está escuchando desde España Miguel Zamora ok ¿cómo hacemos esto? vamos a hacer un for y vamos a decirle que para cada letra n nombre nos imprima esa letra print letra entonces acuérdense for funciona para secuencias en este caso los strings es una secuencia de caracteres es decir cada uno de estos es una es un carácter es decir nosotros corremos esto si ven lo que hace es que toma cada uno de los caracteres de este string los va a guardar en la variable letra que acabamos de crear y los va a imprimir uno por uno así de sencillo se hace esto nos ven ya tenemos cubierto los cuatro tipos de secuencias cinco listas tuplas, diccionarios, sets y los strings ok ¿qué otra manera tenemos para bueno qué otros casos son buenos conocer en los for? algo que me encanta sobre los ciclos for es que tienen índices si lo he hecho en c o en java tienes que agregar una variable n y correrlas en python no es necesario en python hace que le damos for y le vamos a dar nuestro índice vamos a ponerle n letra in nombre nada más que esto tenemos que ponerlo ¿cómo se ponía la? indexed creo que era enumerated creo que era así enumerated cuando se recuerden de algo siempre sanscogo python for enumerate ok geeksforgeeks ok, enumerate, ok, enumerate, casi latino, acuérdense, no tienen que saberlo de memoria, es muy útil que lo tengan, pero no tienen que saberlo de memoria, para eso existe google, ok, como funciona esto, es muy fácil, vamos a ponerle print, función, bueno, f, letra, vamos a ponerle letra número n, es igual a letra, es una variable letra, comentamos esto, vamos a ver la magia de esto, vean, esto es maravilloso, ¿por qué? porque al poner enumerate, nos regresa dos valores, número uno es un índice, que si ven, va desde cero, seguido de el elemento que queremos iterar, hagan de cuenta que queremos hacer esto mismo, pero para nuestras frutas, comentamos todo esto, y les comentamos las frutas, hagan de cuenta que quieren ponerle ahora un número, quieren saber cuántas hay, for, for, n, n, acuérdense, es cualquier variable, pueden poner si quieren, índice, o index, o ind, o, inks, creo que se va bien, decimos fruta, in, enumerate, y le mandamos lo que queremos iterar, en este caso son, es nuestra lista, sí, listas, sí, es una lista todavía, frutas, entonces decimos print, y le vamos a decir es printf, un printf es como en c, ahora ya, de aquí vendrá eso, no sé, ok, aquí lo que vamos a imprimir es, nuestro índice, es igual a nuestro valor de la variable es fruta, ok, ¿qué va a ser esto? nos va a imprimir un índice, es decir, del cero hasta el número que lleguemos, o el número de elementos que tengamos, y nos va a imprimir el valor de ese elemento, si bien tenemos cero manzanas, uno peras, dos bananas, tres sandías, cuatro peras, cambios para que no se quede chistoso, bueno, no se los dejo para cuando trabajen con sets, ok, vean, es lo sencillo, después, ¿qué pasaría si no les gusta, o no quieren empezar desde cero? recuérdense, los números son desde cero, podrían agregarlo, no, no más, sin embargo, como aquí estaba viendo, la magia de internet, le podemos decir desde qué número queremos que empiece, es maravilloso esto, vamos a mandarle el parámetro, lo que queremos iterar, y además le queremos mandar en dónde empezar, start, es lo que empiece desde el uno, wow, ven, así de sencillo, le decimos que en lugar de empezar desde el cero, empiece desde el uno, entonces ponen el número que ustedes quieran, ponen el número que ustedes quieran, ponen el número que quieren desde el diez, entonces va a ser diez, o sea, bueno, va a lo que ustedes quieran, aceptarán negativos, sí aceptan negativos, excelente, pero bueno, no va para atrás, sino que siempre va para adelante, porque es menos diez, y para adelante sería menos nueve, menos ocho, interesante, pero bueno, vamos a dejarlo en uno, vi algo raro ahí, oops, something went wrong, ¿qué es esto? no se espanten, acuérdense, cuando algo falle, si algo no les gusta, lo cierran, lo vuelven a abrir, que hemos tenido estos errores en otros videos, yo no encuentro la razón por qué, no sé si es por algo que es una máquina virtual, o está haciendo cosas raras, pero se han presentado frecuentemente, nada más acuérdense, no se espanten, ahí está, listo, ahí estoy, ya no salió el error, parece que no, ok, después, ¿qué más podemos hacer con nuestros for? ya vimos que podemos trabajar también sobre nuestros strings, ya vimos que, ah, también, importantísimo, en nuestros for, también podemos trabajar, igual que con while, podemos trabajar con lo que es break, y, no recuerdo si continúo, pero ahorita probamos, entonces vamos a ver, vamos a ver una nueva lista, nuestra lista va a ser letras, ¿qué letras les gustan? me gusta la M, oops, me gusta la, es excelente para una primera cita, ¿cuál es tu letra favorita? todo el mundo pregunta sobre colores o animales, pero, algunas se han preguntado, ¿cuál es tu letra favorita? mmm, V, pero en mayúscula, por supuesto, ok, entonces vamos a hacer nuestro ciclo, for, letra, acuérdense, lo bonito de Python, es que funciona como el inglés, eso se traduciría como, para cada letra, contenida en letras, vean que hermoso es Python, parecido al inglés, otra gente me decía, ay, pero ¿por qué hablas también del inglés? ¿por qué hablas también si tenemos el español y otros lenguajes? anécdota rápido, el año pasado estaba con mi esposa, estábamos en Japón, perdimos un tren, por supuesto, no entendíamos nada de muchas cosas al principio, y le digo a mi esposa, ¿no sería genial que alguien desarrollara un lenguaje tan básico, con las funciones necesarias para hablar, que no tuviera conjugaciones de los verbos, que no tuviera casi nada, que el plural fuera nada más con una S, como un español, y de repente me di cuenta que estaba inventando el inglés, a veces pasa, no sé si les ha pasado, que de repente inventan cosas maravillosas, que son cosas completamente comunes y corrientes, me acuerdo en la maestría, que de repente nos dejaron hacer un proyecto, que era hacer un nuevo negocio, y mi proyecto era, ¿cómo decirlo? vaya, yo quería, me encanta la comida, yo siempre me gustaba la comida, y la comida buena, entonces yo decía, ¿no sería genial que pudieras contratar a un chef? pero bueno, no vas a pagarle a un chef todo el día, ¿por qué? porque lo requieres en la mañana, para que te haga de desayunar, para que te haga de comer, y para que te haga de cenar nada más, entonces, ¿qué podríamos hacer para que fuera eficiente? le digo, pues sería muy fácil, podemos compartirlo con nuestros vecinos, o amigos, y que también les prepara a todos ellos, total, para no ser el cuento largo, me di cuenta que al final, había inventado los restaurantes, pero bueno, cerrando paréntesis del chef, cerrando paréntesis del inglés, es lo que me gusta de Python, que es muy básico, y el inglés es el lenguaje más básico, que puedan tratar de aprender, el español también es muy sencillo, ¿por qué? porque como se lee, se escribe, es lo que me encanta del español, cuando enseño español a extranjeros, yo le digo, te voy a enseñar a leer, en menos de una hora, y a partir de ahí, no sabes qué dice, pero ya sabes leer, ¿qué idioma te puede decir eso? que sepas leer en menos de una hora, claro, no estás entendiendo, pero ya podrías simular, que estás leyendo algo, el inglés es todavía más sencillo, por ejemplo, mi esposa es de Lituania, tratan de aprender lituano, es un lenguaje, que viene del sánscrito, es de los lenguajes más antiguos del mundo, entonces bueno, para cerrar este paréntesis también, Python me encanta, porque se parece al inglés, y el inglés es de lo más, fácil de aprender, pero bueno, sigamos, ¿en qué estaba? así, letras, ok, vamos a usar ahora los break, break, que al igual que en while, si no saben que es un break, va a salir anterior, 16, while, ok, tengo mi letra, le voy a decir que, if, letra, es, diferente, de la horrible a que no me gusta, no me gusta, más bien, si es igual a la a horrible que no me gusta, que hasta ahí termine, y no haga nada más, break, y le decimos después que imprima la letra, dos puntos, listo, corremos, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? tenemos un ciclo for, el cual empieza, va a recorrer todos los elementos que tenga letras, cada uno lo extrae, y lo guarda en la variable letra, va a ser una comparación, y nos va a decir, esa que estamos, ese elemento que estamos trayendo, es igual a a, porque si sí es igual a a, no quiero que lo imprimas, es más, está fuera la letra a, que quiero que termines el ciclo, entonces si vemos, únicamente, saca la a m, que no es igual a a, la z que no es igual a, en contra de esa horrible a, no tengo nada en contra de las a, simplemente es para el ejemplo, ¿qué letra no me gusta? ¿qué letra no les gusta a ustedes? ¿cuál es una letra que podría decir que no me gusta? no me gusta la letra, no, 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 la W sí me gusta, no, no me gusta la letra ampersand, si no lo sabían, hasta hace algunos, siglos, la letra ampersand, era la letra, en la cual terminaba el inglés, de hecho, ampersand, significa, bueno, no sé si lo que significa, sino que, hasta que no te cuenta, que era a, b, c, hasta la z, después de la z, venía el and, esa letra realmente se llamaba, and, pero ustedes en inglés, si quisieran decir, como en español, digamos, x, y, y z, es decir, y de and, y sigue una letra, en estas no decían lo mismo, era z y and, pero en inglés, dirían, z and, and, entonces, sonaba raro, entonces, esa letra le cambiaron el nombre, le pusieron, per se, and, que si lo dicen junto, es, and, per se and, que es per se, es como por sí misma, por, creo que es por sí misma, zangol, rescatanos, per se, por sí mismo, exactamente, per se, por sí mismo, entonces, de ahí viene el nombre de ampersand, es decir, acuérdense, era una letra, y, se pronunciaba, and, per se, and, entonces, de ahí viene, bueno, esto terminó reduciéndose, a, ampersand, un poquito de historia, sobre los idiomas, me gustan mucho los idiomas, entonces, ¿por qué no me gusta esta letra? Porque nunca he podido hacerla de manera correcta, siempre que quiero dibujar, o la quiero escribir, me sale una cosa muy extraña, como que no acabo de terminar, que es un 8 con patitas, o algo así, entonces, bueno, por eso no me gusta esa letra, entonces, hace lo mismo, ok, vamos a ver qué pasa si le ponemos continue, continue, no sé si esto va a servir o no, lo que tendría que hacer es, únicamente no imprimir, la letra ampersand, y, bueno, nos vamos a la hermosísima V, ¿a poco no es una letra muy sexy V? Ah, sí funciona, vean, puedo agregar esto a mi curso, for, y, continue, funciona exactamente igual que en el while, ven, en siquiera es la mejor manera que tenemos de aprender algo, ok, entonces, break y continue funcionan exactamente igual en for, que en while, perfecto, ok, ¿qué otra cosa es útil en for, que debemos saber? ok, ¿qué pasa si queremos hacer una iteración nada más sobre números? eso es muy sencillo, se cuenta que quieres hacer una iteración del 1 al 100, no hace que una lista de 100 elementos, entonces, para eso, de hecho, esto fue la primera vez que traté con Python hace dos meses, o de hecho ya tres meses, que ya no es en cuarentena, si alguien se pregunta, ¿cuánto tiempo llego con Python? únicamente tres meses, todo esto que les estoy enseñando, son tres meses de conocimiento de Python, entonces alguien pensaba, que alguien me decía, oye, ¿cuántos años tienes programando en Python? y yo decía, si supieras que nada, es tres meses, pero bueno, espero que no les moleste eso, quiero que los motive, quiero que vean que, en tres meses puedes tener un conocimiento bastante bueno sobre un lenguaje, claro, también gente dice, claro, pero tú eres ingeniero, y ya tenías el lenguaje, bueno, ya tenías la lógica de C o de Java, eso también es cierto, pero créanme, cuando me topé con Python, lo primero que vi fueron los for, y no entendía absolutamente nada, ¿por qué? porque en set dabas un condicional aquí, e i o in, y lo sumabas de aquí directamente, y te topas en Python, que para hacer un ciclo iterativo con números, lo que tienes que hacer es for, y decirle una variable in range, que vaya desde el 1 hasta el 11, esto como lo aprendí, es que luego es complicado la primera vez, el primero sí, bueno, el último aprendí así, range sí, no, ¿qué significa esto? el primero sí lo toma, y el último no lo toma, entonces a ver a qué me estoy refiriendo, vamos a decirle print x, esto lo que hace es que nos imprime una lista, que va desde el 1 hasta el 11, esto que me refiero de sí y no, es que el primer valor sí lo toma, y el último valor no lo toma, es decir, si ustedes quisieran imprimir hasta el 10, tienen que poner el siguiente, que es el 11, si quisieran imprimir hasta el 20, tienen que poner hasta el 21, porque acuérdense, el range, el primero sí lo toma, pero el último no lo toma, entonces, es la manera sencilla que tenemos, de cómo hacer iteraciones con números, si alguien sabe C o sabe Java, recordará que es un poquito más complejo, hacerlo en estos lenguajes, sin embargo aquí es muy sencillo, acuérdense, para cada x, en un rango de 1 a 21, imprime la x, ¿por qué? porque el rango nos va a regresar, cada uno de estos valores, bueno, sigamos, ¿qué más tenemos para el rango? ah, por supuesto, el rango también podemos decirle, ¿qué pasa si no quieres de 1 en 1? ¿qué pasa si quieres llegar desde el 1, hasta 1000, pero quieres hacer de 5 en 5, entonces al final le damos, el avance, digamos, los saltos, entonces, aquí lo que va a hacer, es que nos va a imprimir, es muy largo este, hasta el 100, voy a abrir todo esto, clear, y tiene que empezar desde 0, ok, lo que está haciendo aquí, está empezando, bueno, empieza con el ciclo, y toma el valor del 0, y en lugar de darle 1, 2, 3, 4, 5, es, se salta 5, es decir, si nos saltamos 5, el siguiente valor sería el 5, después vuelve a empezar, bueno, vuelve a empezar, del 5, se salta 5, y se ve el 10, el 15, el 20, así ésta llegará al 100, ¿imprimiré el 100 o no lo imprimirá? acuérdense, el último valor, no lo toma, podemos poner 105, pero la verdad, con que pongamos, 101 es más que suficiente, a ver que con eso, ya llegamos aquí, ¿por qué? porque la condición, es que sea menor a 101, si ponen 105, va a pasar exactamente, lo mismo, ¿por qué? porque acuérdense, el último valor, no lo toma, ok, eso también es interesante, ¿qué pasa si lo queremos hacer ahora, al revés? no quieres contar, del 1, al 100, quieres contar, del 100, al 1, de 55, entonces corremos esto, lo hecho no hace nada, ¿por qué? porque nos dice, empiezo en el 101, hasta que sea menor que, o sea, bueno si menor, que 0, esto en ningún caso es valiente, simplemente no marca ningún error, simplemente no lo hace, si nos falló, ahora el salto tiene que ser negativo, es decir, ahora 101, le va a restar 5, si ven, ahora si lo está haciendo, de manera correcta, pero, acuérdense, el primero si lo toma, y el último, no lo toma, entonces, si queremos que llegue hasta, al 0, entonces ponle menos 1, y ahora sí, empezamos en 100, y va recorriendo, en 55, pero de manera inversa, hasta llegar al menos 1, que en este caso, sería hasta el 0, ok, y, de la misma manera, que tenemos, el, en el while, tenemos el else, en el forten tenemos nuestro else, si alguien no sabe que es esto, yo no les voy a decir, que vayan a ver el video de while, porque se los dije muchas veces, si alguien no sabe esto, ni modo, no lo van a saber jamás, porque no han visto el video de while, y no me han hecho caso, de irse a ver el video de while, no, no es cierto, si les voy a volver a repetir, vayan a ver el video de while, ahí, casi al final, hablo sobre los else, entonces, este else, funciona igual que en el while, lo que hace, es que una vez que termine la condición, salimos del ciclo, y nos imprime, bueno, nos hace cualquier cosa, que le digamos que haga, print, el ciclo for, ha terminado, que hace esto, una vez que termina nuestro ciclo for, y sale el ciclo for, nos imprime esto, porque el ciclo for ya es falso, se acuerdan ese ejemplo, que les dije, que si poníamos aquí 0, bueno, si no hacíamos el salto negativo, aquí, digamos, jamás entra porque, no quiero decir la condición, pero realmente la condición, no se cumple, ahora se marcó un error, no, lo reformé, ahí está, si ven, jamás entra este ciclo, porque vaya, 100 jamás va a poder ser menor, que es, bueno, jamás va a llegar a 0, subiendo de 5 en 5, entonces, no marca un error, simplemente, que no hace nada, no entra aquí jamás, y se pasa directamente al else, ¿qué más podemos hacer? Ah bueno, y al igual que con el if, ¿qué pasa? es que vamos a hacer un for, en el cual no sabemos todavía, qué es lo que va a ser ese ciclo for, entonces puedo decirle for, vamos a recorrer nuestras frutas, frutas, y si no sabemos todavía, qué es lo que vamos a hacer, al igual que en if, le podemos decir, pass, es decir, todavía no tengo algo, no tengo una estructura, no tengo los siguientes comandos, alguien me pidió que hiciera el for, ya lo hice, no sé todavía qué va a ser, únicamente le decimos que, pase, en este caso, frutas está vacío, hay que empezarlo, en algo, entonces si ven, jamás va a entrar aquí, porque vaya este, bueno, si entra más bien, pero, no estamos haciendo todavía que haga nada, simplemente entra y no hace nada, pero no marca ningún error, perfecto, hasta aquí dejamos el día de hoy, espero que haya quedado más claro, lo que son los ciclos, for, igual, y el condicional if, recuerden, estos tres conceptos, son utilizados, hasta donde yo sé, en todos los lenguajes de programación, ok, espero no haya sido muy largo este video, 35 minutos, no está tan largo, ok, espero les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, adiós, y nos vemos en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.